¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Listo. Comencemos. ¿Ya? Listo. ¿Qué raro, profe? Juraría que lo vi en vivo en YouTube. ¿Qué así? ¿Me has visto en vivo en YouTube? No, no. No es por YouTube. Es por Facebook. Mi deseo es tener la papa del profe. Ah, la pepa del profe. Ah, ya. Hola, Kirochi. ¿Cómo estás? Kirochi, se viene tu examen de admisión en ICA, Kirochi. ¿No vas a ingresar, Kirochi? Se viene tu examen de admisión, hijo. Vamos a ver, chicos. ¿Sí? A ver. El día de hoy, papi, vamos a trabajar el tema de la ecuación cuadrática. ¿Bien? Mira, hijo. Atención. Vamos a trabajar, chicos. En este caso, jóvenes, el temita. ¿De acuerdo? De ecuación cuadrática, mis chicos. Ahí estamos. Ahora, mira. Por ejemplo, ¿no? A ver. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos, jóvenes, el tema de ecuación cuadrática, ¿bien? Primero quiero que entendamos algo, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, hace dos semanas vimos el tema de factorización, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, chicos, esto que está por acá. Mira, hijo, esto es un polinomio. ¿Me dejo entender o no? Él es un polinomio. Profesor Jaimito, ¿es un polinomio? Sí. Pero, Jaime, ¿de qué grado es bueno? Si yo quiero saber su grado, papá, es de grado 2. Ahora, ¿todo polinomio que tiene? A ver, chicas, a ver, ¿qué dice la Macarena? A ver, Macarena, este polinomio Macarena, ¿cuántas raíces tiene, mamita? Rápido, ¿cuántas tiene? A ver, Dianita, a ver, Miriam, Fernandita, ¿cuántas raíces tiene eso? A ver, ¿cuántas tiene? Muy bien, tres, excelente. Tiene dos. Tiene dos. Porque recuerda, en este caso, que las raíces, ¿de qué depende, papá? Las raíces dependen del grado, ¿sí o no? Si tiene dos, si el polinomio es de grado 2, profito, entonces presentará dos raíces. Pero, ¿qué es lo que pasa, profito? ¿Qué es lo que pasa? Escúchame. Si este polinomio yo lo igualo a cero, ¿sabes qué pasa por acá, mi gente? Esto que está por acá ya no es un polinomio. Todo este bloque, mis chicos, dímelo, ¿en qué se convirtió? Habla, habla, ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Al colocar los jovencitos en igual a cero, ¿en qué se convirtió, papá? En una ecuación. Por cierto, ¿no? Como el polinomio era O2, se ha convertido, profito, en una ecuación cuadrática. ¿Bien? Ahora, escúchame. San Marcos, cuando yo te hablo de ecuación cuadrática, el X1 y el X2 ya no se llaman raíces, ya no, ya. Ahora, cambia de nombre. ¿Entiendes o no? ¿Cómo se le llaman, chicos, ahora? Soluciones. No sé si me dejo entender. Cuando es un polinomio raíces, cuando es una ecuación, soluciones. ¿Entiendes, chicos? Cambia de nombre. ¿Se entiende esa jugada? A ver por ahí, Tracy, se entiende. Claro, pues, ¿no? Es como cuando sueles con tu amigo, ¿no? Sueles con tu amigo, vas al cine. Oye, ¿qué tal? Vamos a ver Netflix. Va acá. ¿Estás viendo Netflix? Te chapa. Te da un chapezazo ahí. Hasta ahí, ¿qué eres? Eres un agarre. Eres un agarre. Pero, si el chico te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Xiomara? ¿Quieres ser mi enamorada? Ya, está bien. Cuando te vuelve a chapar es diferente, ¿no? Y eres enamorada ya. O sea, es la misma chica. Es el mismo beso, ¿no? Pero son diferentes circunstancias, ¿no? Eso es lo que está pasando con estas cosas, ¿no? Con estas dos. Son raíces cuando es un polinomio, pero cuando lo igualo a cero... Ah, ahora, ¿cómo se llama? Soluciones. Son los mismos valores, ¿no? Solamente que son raíces en un polinomio y soluciones en una ecuación. Para que me dejes en del rey, ¿no? Ah, ¿verdad? No me cuentes historia profito, dice Alex. Ahí está. Entonces, comisitos, el día de hoy, lo que vamos a trabajar nosotros, papá, es la ecuación cuadrática. Ahora, la ecuación cuadrática, en su forma general, es la siguiente, mira. A por X cuadrado, más B por X, papá, y todo, más cuánto, más C, igual a C. Ahora, escúchame. Toda ecuación cuadrática, como ya te comenté, presenta dos raíces, ¿no? ¿Sí? A ver. Pero San Marcos a la ecuación le llama soluciones. Ya voy a colocar por acá. En este caso, presentará soluciones. Luego con las raíces, ya con las raíces nomás. Porque sí presenta dos raíces, países. Ahora, ¿quiénes son sus raíces? X1. Y luego, chicos, viene a ser el X2. Ahora, ten en cuenta eso. Ya lo dije, ¿no? Lo he dicho, ¿ah? Pero San Marcos seguramente también, ¿cómo le va a llamar en este caso? San Marcos le llama soluciones, ¿ya? También tené cuidado, que no te sorprenda, ¿ya? Soluciones. Ahí está. Entonces, chicos, lo primero que voy a hacer es esto, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser jóvenes ahorita los métodos de solución? O sea, repito, ¿no? Chicos, ¿cuáles son los métodos de solución? ¿Me entiendes? ¿Cuáles son, en este caso, los métodos de solución para una ecuación cuadrática, chicos? Atenten. Mira, voy a hacer lo siguiente. El primer método, jóvenes, que voy a utilizar en este paso, jóvenes, ¿cuál vendría a ser? Por factorización. O sea, vas a factorizar. Si no se puede factorizar el polinomio, vamos a la otra, ¿no? A la famosa fórmula general. Ahora, si yo no quiero hacer la fórmula general, bueno, tercera. Completando cuadrados. ¿Verdad? Ahí está. Una, dos, tres. ¿Me dejo entender o no? Entonces, jóvenes, en este caso, ¿no? Cuando yo te pido, chicos, a ti los métodos de solución, en este caso tengo tres, ¿no? Por factorización, por fórmula general, chicos, o si no, ¿qué? Completando, ¿qué? Completando cuadrados. ¿Ya? A ver, ejemplos por acá, chicos. Atenten. Voy a empezar a nivel pollito, por favor, ¿sí? Para Hirochi, con mucho cariño. ¿Ya, chicos? Para que todos aprendan, ¿ya? Ahí está. Veamos. Algo sencillo, mira. A ver, x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Ahí está. Mira, voy a empezar a nivel pollito. Escúchame, nivel pollito, ¿ya? Atención. Jóvenes, cuando tengas una cuadrática, ¿qué es lo primero que yo voy a buscar? ¿Voy a buscar la fórmula general? ¿Voy a completar cuadrados? No, ¿qué es lo primero que voy a buscar yo? ¿Qué cosa? La factorización. O sea, en este caso, cuando veo una cuadrática, ¿qué hago yo, papá? Voy a buscar, en este caso, el aspa simple. Chicos, ¿se puede o no se puede, jovencitos, aplicar ahí el aspa simple? Comenta, comenta. Muy bien, creo que sí, ¿no? Profito, si se puede, profito. Vamos a ver. El x al cuadrado lo parto en 2. X por x. Y luego voy a hacer lo siguiente por acá, chicos. Miren, voy a hacer esto. Dame dos numeritos, que multiplicado me dé 6. Pero en este caso, sumados, me dé 5. Bueno, profe, los números, en este caso, tienen que ser 3 y 2. 3 por 2 me da 6. Pero yo quiero que me dé menos 5. Tranquilo, papá. Menos 3, menos 2. Confirma. Menos 2, menos 3, ¿qué me da? Menos 5. Ahora, ¿qué hago yo? Ahora voy a hacer lo siguiente, mis chicos. Cada uno de ellos, ¿a cuánto le igualo yo? A cerito. Y sigamos. Digamos, x menos 3, igual a 0. Dime, papi, ¿x cuánto vale? El 3 a sumar, x vale 3. Abajito, x menos 2, igual a 0. El 2 a sumar, x cuánto vale? X vale 2. ¿Y qué es lo que tengo a continuación, mis chicos pericos? Mira, x sub 1, x sub 2. Dos raíces. Conjunto solución. Llavecita. 3. Y 2. ¡Qué bonito! A ver, otro ejemplito acá. Otro ejemplito. x cuadrado, menos 6x, más 9, igual a 0. A ver, jóvenes, una pregunta. ¿Pueden observar, chicos, ahí? Otro, a pita simple, chicos pericos. A ver, comentarios. A ver, gentita. ¿Sí? Habla, 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 dímelo. ¿Sí? Va acá, mira acá. x por x, papi. ¿Cuánto por cuánto? Profito. 3 y 3. ¿Sí o no? 3 por 3, 9. Pero quiero que sea menos 6, papá. Menos y menos. Menos 3, menos 3, papi. ¿Qué me sale por acá? Menos 6. Ahora voy a hacer lo siguiente, mis chicos pericos. Cada uno, mi gente, ¿a cuándo le igualo yo? A 0. x menos 3 igual a 0, el 3 a sumar, x vale 3. Abajito, x menos 3 igual a 0, el 3 a sumar, x vale 3. Mira acá. x sub 1, x sub 1, x sub 2. Si te das cuenta, en este caso, jovencitos, las dos raíces son iguales. ¿Eso qué significa? Que cuando yo coloque el conjunto solución, ya no voy a colocar pues 3, 3, no, porque son iguales. Solamente voy a colocar 3 y termino. Esta primera ecuación tiene dos raíces, dos soluciones. Esta ecuación cuadrática tiene dos raíces, pero ¿cuántas soluciones? Solamente una solución. Chicos, ¿me dejo entender o no? Entonces la pregunta es, escúchame, ¿toda ecuación cuadrática presenta dos soluciones, verdadero o falso? Habla, ¿qué dice la gente? ¿Toda ecuación cuadrática presentará dos soluciones? Ese es falso, ¿sí o no? Ese es falsazo, ¿sí o no? Más falsa que tú. ¿Toda ecuación cuadrática presenta dos raíces, verdadero o falso? Ese es verdadero. ¿Toda ecuación cuadrática sí presenta dos raíces, pero que presente dos soluciones, esa es otra cosa, ¿no? ¿Entiendes o no? Entonces chicos, una pregunta. ¿Cuándo la ecuación cuadrática presenta una sola solución? Pregunto. ¿Cuándo la ecuación cuadrática presenta una sola solución? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Cuando las raíces son iguales. ¿Listo? Ahí está. Me he trabado, me he trabado. Sí, sí, me he trabado. Es que vi a Alejandrita y me pongo nervioso. Pasa eso, chicos. Pasa eso. ¿Qué ha venido guapa, Alejandrita? Ha venido guapa. De verdad que me distrae mucho. Sí, sí, sí. Ya, sigamos. Por favor, no sé. Ya sigamos, chicos. Por aquí. Ya, a ver. Entonces, jóvenes, creo que hasta acá todo es tan fácil. Pero ¿sabes qué pasa, jovencitos? Hay veces, hay veces, chicos, en este caso, que no, en este caso, ¿no? Hay veces, por ejemplo, chicos, que no se puede aplicar el aspa simple, ¿no? En este caso, jóvenes, ¿qué tendría que aplicar? La fórmula general. Sí, voy a hacer acá para practicar, chicos, ¿ya? A ver. Entonces, esto que está por acá sería, ¿no? Por factorización. Por factorización. No acuerdo de guía. Mejor, ¿ya? No lo olvides. Ya, ahí está. Uno por factorización. Ahí está. Uno. Dos. En la dos voy a aplicar la fórmula general, ¿correcto? A ver. Fórmula general. Voy a colocar acá. Lo voy a hacer, pero recuerden, chicos, en este caso, que en los exámenes de admisión no tocan esto. O sea, en el exámen de admisión es bien difícil, ¿no? Pero en los problemas de precios marcos, sí. Por ejemplo, imagínate, acá tengo yo una cuadrada. AX cuadrado más B por X más C. Igual a 0, ¿bien? Ahí está. Entonces, el valor de X es como lo calculo yo. Mira, la fórmula dice así. O sea, menos B, más menos la raíz cuadrada, B cuadrado menos 4 a C, sobre dos veces el valor de A. Hasta ahí, chicos. ¿Me entiendes o no? O sea, eso es lo que a mí me dice la fórmula general, ¿no? Cuando queremos calcular el valor de X, escúchame. Cuando yo quiero calcular el valor de X, ¿bien? Voy a tener que resolverlo de la siguiente forma. ¿Ya? Ahora, chicos, voy a hacer lo siguiente por aquí. Mira. Atento. Mira por acá. A ver, voy a colocar una cuadrada. Por ejemplo. A ver, le digo, resolver esta, por ejemplo. X al cuadrado menos 4X más 1. Igual a 0. Ahí está, ¿bien? A ver, chicos, voy a hacer lo siguiente. Mira, mira. Atención. Profe, ya le ganaron. ¿Por qué me ganaron? Ahí es que, a ver, ¿por qué, ah? Cuenta, 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 cuenta. ¿Por qué me ganaron? Cuenta, cuenta, chimi, chimi. A ver, cuenta. Mientras voy avanzando. Mira acá. Yo quiero resolver, por ejemplo, esta cuadradica. Mira, a ti. Escúchame, mira. Voy a hacer lo siguiente. Esta cuadradica es el. ¿Entiendes? Entonces, lo que voy a buscar es esto, ¿no? Voy a reconocer, chicos, en primer lugar, qué cosas son los coeficientes. Atentos, mis chicos. Miren. Si esta cuadradica. Mira, mira acá, mira acá. Si esta cuadradica es el. El valor de A, ¿cuánto vale? A vale 1. El valor de B, ¿cuánto vale? B vale menos 4. Y el valor de C vale 1. O sea, lo primero que tú debes hacer, chicos, aquí es reconocer quiénes son los coeficientes. ¿Me entiendes o no? Ya está. Ah, ya. Ya mire, mire por acá. Veamos. Claro. Ahora voy a calcular el valor de X. A ver, reclacenme la fórmula. Mira, X cuánto vale. Escúchame, con sus signos. Ya respetemos los signos. Menos el valor de B. El B cuánto vale? B vale menos 4. Menos B. Bien. Más menos. Raíz cuadrada. Dentro de la raíz voy a colocar esto, ¿no? B cuadrado. El valor de B vale menos 4. Acá sería menos 4 al cuadrado. B cuadrado. Menos. Cuatro veces. El valor de A que vale 1. Por el valor de C que vale. Esta cosita, ¿entre cuánto? A ver. Dos veces, ¿qué cosa? El valor de A que vale 1. A ver, chicos. ¿Hasta acá se entendió? Comentarios. Sí, todo bien. Todo bien. Todo bien. Si se dan cuenta, solamente he reemplazado estos numeritos en esta fórmula general, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver qué pasa. X es igual a cuánto? Menos por menos más. Cuatro. Más menos. Abajito. Dos por uno, dos. Acá voy a colocar la raíz. Raíz de cuánto, papá? Mira. Escúchame. Menos 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale? Eso vale 16. Menos 4. 16 menos 4, papi. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 12. Oh, profe. Qué bonito, profito. Miren. Pero esto, Jaime, es igual a cuánto? Cuatro más menos. ¿Cuánto vale la raíz de 12? Chicos, a ver, ayúdame. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vale raíz de 12, papi? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Dos veces qué cosa? La raíz de 3. Entre 2. Ahora, ¿qué pasa? S2 dividí la primera. S2 dividí la segunda. ¿Qué me queda? 4 entre 2. 2. Más menos. 2 con 2. Chao. ¿Qué me queda? Raíz de 3. O sea, jovencitos, ¿te queda que X cuánto vale? 2 más menos raíz de 3. Pero recuerda, escucha, mira. Pero recuerda que como es una cuadrática, presenta dos raíces, ¿sí o no? La primera será con posi. 2 más raíz de 3. La segunda será con negativo. 2 menos raíz de 3. Primera raíz, segunda raíz, terminó. Fórmula general. A ver, chicos, ¿hace acá todo bien o no? ¿Se entendió? A ver, chicos, vamos con visitarios. A ver, ¿qué es el agente? Demonex. ¿Qué es el agente, chicos, que están por ahí? ¿Holís? ¿Todo bien, papá? ¿Todo bien, todo bien? ¿Se entendió, mis chicos perijos? Correcto. Sí, por favor. Sí. ¡Pacán! Chipi dice. Hola, Helen, ¿cómo estás? La Helen. A ver, por ahí fotito, fotito, por favor, fotito, por ahí fotito. Y a ver. Ahí va, muy bien, Jenny. La Eva, muy bien, Eva, muy bien. Hola, profito, dice. Helen, me hace recordar el nombre de Miex. ¿Eres contento? Miex y más a Helen. Una maldita, ¿no? Jugadora esa, hermano. Ya, a ver. Vamos ahora por acá, ¿ya? Y yo le cantaba. Yo recuerdo cuando Dachi, yo le cantaba a Helen. Contento. De mis tiempos, pues, ¿no? Jugadora, vamos. En serio. Yo le cantaba. Borra, estoy así. Le cantaba. Todavía todo mundo le cantaba. Cuando la quería, tanto que yo, por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Verdad, chamaca, templadazo, ¿no? Ya, siguiente. Mira acá. Tres. Tres. O menos uno cuadrado. Miren. Tres poderosas. Escúchame. Atención. Veamos. Ya. Vean. Ahí está. Mire. Ya. ¿Estamos o no? A ver. Mira acá, mira acá, mira acá. Escúchame. Atención. Veamos. Voy a hacer lo siguiente. Escúchame. Atento. A ver. ¿Qué significa completar cuadrados, chicos? Completar cuadrados significa buscar un TCP. ¿Se acuerdan que les enseñé, chicos, a completar cuadrados? A ver comentarios. ¿Les enseñé a completar cuadrados, la mitad y al cuadrado? A ver, confirmen por ahí o nada. No. ¿No hicimos? ¿Sí o no? Sí creo, ¿ah? Creo que sí, ¿no? Mira. Atento. Dice lo siguiente. A ver las chicas demonios. Mira por acá, mamita. Mira. ¿Qué te pasa, mamita? Mira. Mira. Vamos a hacer TikTok. Mira. X cuadrado. Voy a colocar menos 4X. ¿Estamos o no? Escúchame. A ver. Lo que yo quiero buscar. Lo que yo quiero buscar, jóvenes, aquí. ¿Qué cosa es, papá? Lo que voy a buscar es un TCP. ¿Entiendes o no? Escúchame. Lo que voy a buscar ahí es un TCP. Entonces, ¿qué hago yo? Le vas a tener que sumar un numerito. Pero así como le sumo, ¿qué hago yo? Le voy a quitar. ¿Bien? Le sumo y le quito un numerito. Oye, profito. ¿Cuánto le van a sumar Jaime? Tranquilo. Mira acá. ¿Cuánto vale la mitad de 4? La mitad de 4, ¿cuánto vale? La mitad de 4, ¿cuánto vale? La mitad de 4, vale 2. Y luego de sacarle la mitad, elevo al cuadrado. La mitad de 4, 2. 2 al cuadrado, profito, es 4. Bueno. Por acá, chicos, voy a colocar el número 4. Pero así como le sumo 4, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Le quito el 4. Luego, profe, es más 1. No te olvides, ¿no? No te olvides. Al sumarle 4 y quitarle no pasó nada. Más 1 igual a 0. Esta cosa es un TCP. Si es un TCP, recuerda que vino de un binomio. Si dice X cuadrado, X. Si el segundo es negativo, menos la mitad de 4, 2 y todo esto al cuadrado. A ver, a los chicos de YouTube. YouTube, esto ya hemos trabajado. A los chicos de YouTube, recuerden que esto ya hemos trabajado en el tema de productos notables. ¿Entiendes o no? A la gente del Twitch, a los que están en vivo. Jóvenes, ¿cómo están? Esto también ya hemos trabajado. Debe estar en este caso colgado, ¿no? Justamente en el Facebook, fíjate, donde dice, ¿no? Videos. Busca la semana número 5 o 3, por lo menos, y hemos trabajado esto, ¿ya? Los chicos de Twitch. Ya, acá sigamos. Claro. Muy bien, sí, Adrián. Por acá preguntan, sí. Siempre la mitad de la cuadrada. Sí, a ver, acá hay ejemplo. Mira, acá hay ejemplito. Este es más fácil que Helen, mira, chicos. Este es más fácil que Helen. ¿Cuánto le sumas? Te escucho. Al X le acompaña el 8, pero no. Vamos, tú puedes. La mitad de 8, 4. Al cuadrado, al cuadrado, muy bien. 16. La edad de todos ustedes, chicas, ¿ves? La mitad de 8, 4. Al cuadrado, 16. Pero así como le sumo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Le quito 16. Esta cosita, chicos, ¿cuánto va? X cuadrado, X. Si el segundo es o si más. La mitad de 8, 4 al cuadrado, menos 16. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido o no? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta técnica? Con metal cuadrado. ¿Sí, chicos? Le sumo, le quito, le sumo, le quito. Nada más. Ya, listo. Vean. Ahora, gentita. Oye, mira. Menos 4 más 1, menos 3. Igual a 0. El 3 es sumar. X menos 2 al cuadrado, igual a 4, igual a 3. ¿Te queda así, cierto? Ahora, hasta ahí, cuidado. Cuidado, profito. ¿Por qué? Profito, ten cuidado. Ten cuidado, papi. Ten cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Miren. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Dónde está mi trapo? Por Dios. ¿Dónde está mi trapo? ¿Se corre mi trapo? A ver, a ver. ¿Y por qué tengo cuidado por ahí, profe? Mi trapo. Qué bueno oro con este. No, no. Este no es que le vamos. Oye, mi trapo. Ah, acá está. Acá está mi trapo, creo. Él es este. Escúchame, mira. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Mira, chicos. Pásalo, siguen. Si te das cuenta, el X menos 2. Está al cuadrado. Ay, ya. Nivel pollito. A lo mejor nivel pollito. Después me estaba volando como un gol. X cuadrado igual a 9. Oye, profe. Si está al cuadrado, ¿cuántas soluciones? 2. 2. Lo perdió igual que a su ex. Ah, sí, ¿no? Pero yo no perdí. Ella perdió. X cuadrado igual a 9. ¿X cuánto vale? Mira. Como está al cuadrado, toma dos soluciones. Más, menos. El 2 lo paso como raíz. La raíz de 9, ¿qué me da? 3. Conclusión. X cuadrado igual a 9. ¿X cuánto vale? Más, menos. 3. O sea, ¿X vale 3? O ¿X cuánto vale? Menos 3. ¿Se siente esa jugada o no? Esto lo voy a aplicar arriba. Profe, ya las vi, profito. Ya las vi, profito. Ya las vi. Profito, mira acá, profito. Mira acá, profito. X menos 2. Como está al cuadrado, debe ser igual a ¿cuánto? Más, menos. El 2 lo paso como raíz, raíz de 3. El 2 a sumar. ¿X cuánto vale? 2 más, menos, raíz de 3. Dos raíces, profito. Una con posi. O la otra con negativo, profito. Terminó. ¿Cuántas raíces hay acá? Una. Y dos. Oye, y son iguales, ¿no? Confirmen, chicas. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió? Comentarios. Entonces, ya. La primera parte que he trabajado es cómo hacer, cómo resolver una ecuación cuadrática. Ahora, punto 2. Vamos a trabajar, chicos, ahora el teorema de Carrano. ¿Bien? Listo. Voy borrando. Y mientras voy borrando, chicos, ¿qué tal? A ver, hasta acá, jóvenes, ¿todo bien? Jóvenes, ¿todo correcto? Jovencito, sí. Tenemos tres métodos. Factorización. Fórmula general. Conectando cuadrados. A mí, personalmente, ¿cuál más me gusta? Yo no utilizo esto. No me gusta la fórmula. No me gusta. Me incomoda. Me fastidia. Yo completo cuadrados. Mucho más bonito. Y he volado con el método 3, dice Macarena. Obvio. Tranquila, Macarena. Tranquila, tranquila. Tranquilita, ¿ya? Tranquila, tranquila. ¿No? Esto es tercer ciclo reciclo, ¿no, Macarena? Ya, el cuarto para el cuarto creo que todo va a estar más entendible. Así que tranquilo, ¿sí? Ya. A ver, vamos a ver ahora otra cosita. Atención. Ahora lo que vamos a ver, chicos, ahora, ¿qué va a ser? La famosa teorema de Cardano, ¿no? A ver. A ver, si atorratean los choblitos, están atorratean, ¿no? Son así jóvenes, ¿ah? Teorema de Cardano. Por favor, no me tengan a la chica del salón, ¿no? Teorema de Cardano. A ver. ¿Qué te dice el teorema, chicos? Atención. Claro, que es Cardano, ¿no? Muy bien. Cardano es importante, ¿ah? Veamos. Cardano te dice lo siguiente. Escucha. Por ejemplo, ¿no? Tengo mi cuadrática, hijo. Mira. Tengo mi cuadrática de la siguiente forma. A. X al cuadrado. B por X más C. Igual a C. ¿Me entiendes o no? Recuerda, chicos, que esta cuadrática presenta dos raíces. Ahora, ¿qué te dice Cardano, jovencitos? Cardano te dice lo siguiente. Bueno, nosotros podemos calcular la suma de raíces. O nosotros, en este caso, ¿qué podríamos calcular, jovencitos? El producto de raíces. Eso te dice Cardano. Oye, profe. Y la diferencia, la diferencia es otra cosa. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Que con el teorema de Cardano, ¿yo qué puedo calcular? La suma de raíces. Y el producto de raíces. ¿Me entiendes? Ahí está. Ahora, voy a hacer esto, chicos. Atentos. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la suma de raíces. La suma de raíces, papi, debe ser igual a 4. ¿Qué dice Cardano? Paca, por ahí dice. Ah, ya, sí, ¿no? El famoso menos B sobre A. Y si quiero el producto de raíces, C sobre A. Termino. Oye, profito. ¿Y si utiliza Jaimito? Claro que se utiliza, claro. Hay problemas, por ejemplo, ¿no? De la vía relax. Problemas, por ejemplo, ¿no? De... Andraria, ¿no? Que va a ser problema sencillo, la verdad, ¿no? A ver, coloco un ejemplo, ¿sí? ¿Qué te parece? A ver, ejemplucho. A ver, acá. Una aplicación, ¿ya? Mira, una aplicación de Cardano. A ver. Una aplicación de Cardano. Mira acá, mira acá. X cuadrado. Menos 3X. Ahí está, papá. Listo. A ver, ¿cómo hemos hecho, chicos? ¿Qué te parece? Por ejemplo, ¿no? A ver, veamos. Digamos, mira. Voy a utilizar Cardano. O sea, quiero colocar el teorema con su aplicación. Pero una aplicación tipo admisión. Bueno, ahí está. Requiero, mira. A ver, chicos. Me dan esta cuadrática. El problema me da su conjunto solución. Escúchame. Si me dan la cuadrática y me dan el conjunto solución, la pregunta es, ¿qué te regaló? Hola, dime. Al darme la cuadrática y al darme el conjunto solución, papá, la pregunta es, ¿qué te regaló? Habla, habla, habla. ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? Profesor Jaimito. En este caso, ¿qué me regaló, papá? Las raíces. O sea, mentiras, dice. Mentiras, ¿no? Las chicas son mentirosas, ¿no? Jugadoras son, ¿no? ¿Verdad, no? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, a ver. Al darme el conjunto solución. Me regaló, en este caso, las raíces. Ahora, escúchame. Voy a hacer lo siguiente. Ya, mira. Atento. Escúchame, atento. Entonces, lo que un alumno mongol puede hacer es esto. Ah, prometo, ya sé. El alumno se emociona, ¿no? Está en su primer semianual. Su primer semianual. Su primer. Se entiende. Profesor Jaimito, era pasible, profe. X por X. Profe, hoy no se puede, profe. Aso. Dos números que multiplicado me dé siete, profe. Aso, no me da. Siete por uno, profe, no sale. Y es lo que he visto así, arrebatado. Ah, me llega hoy. Siete, ya no importa. Menos dos, menos uno le coloco. Mira, que mira, menos uno, menos dos, me da menos tres. Oye, menos uno sale siete. Ya no importa, no me interesa. X vale dos. X vale uno. No, no es así, ¿ah? No es así. No es porque acá me dé el centro. No, no es así. Recuerden que estos números me tienen que dar, ¿qué cosa? Siete. Alejandrita. ¿Cómo estás? ¿Qué van comiendo, Alejandrita? Comiendo. Allá, allá. Entonces, chicos, no da así. O sea, no da, ¿no? Entonces, voy a hacer esto, completar cuadrados. Entonces, mira, el otro vendría a hacer esto. A ver. Entonces, el alumno dice, ¿sabes qué, Jaime? Esto está recontra mal. No. El alumno dice, no lo que es que se gasta, dice Jenny. ¿Así se gasta? ¿Qué? ¡Qué buena! Ya sigamos. A ver. Entonces, chicos, vamos por acá. Mira, uno, uno, mira. Bueno, no se puede, ¿no? Profito, no se puede, profito. Entonces, voy a hacer esto, chicos. A ver. Entonces, lo otro que podría hacer Jaime es aplicar la fórmula general. O, profe, completa cuadrados. Pero escúchame una pregunta, ¿no? En el problema, en el problema, en ningún momento te dice quiénes son las raíces. O ese problema te dice calcular cuánto vale alfa, cuánto vale tetita. No te dice eso. El problema solamente me dice que la raíz vale alfa y la otra cuánto vale, vale tetita. Ahora, escúchame. Yo no quiero saber cuánto vale alfa y cuánto vale tetita. Lo que yo quiero saber es cuánto vale tetita. Interesante, ¿no? Entonces, chicos, voy a hacer esto, mira. Yo quiero que en este problema utilices el teorema encarnado. Entonces, a ver, voy a hacer lo siguiente, ¿sí o no? Muy bien, Diego. Mira, 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 voy a hacer esto. Escúchame, a ver. Profesor Jaimito, esta cuadrática profito es igual a él. Atención, papá. Al X al cuadrado le acompaña el 1, ¿sí o no? Ese 1, ¿quién viene a ser? El 1 viene a ser el A. Al X le acompaña el B. El B, ¿cuánto vale? El B, ¿cuánto vale? El B vale menos 3. Y el valor de C, ¿cuánto vale? El jovencito se vale 7. ¿Me entiendes eso o no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Como la raíz es alfa y beta, vas a calcular la suma de raíces. Alfa más T, pero si quiero calcular la suma de raíces que me dice Cardano, menos B sobre A. Coloco menos. El valor de B, chicos, ¿cuánto vale? El valor de B vale menos 3 entre el valor de A que vale 1. Jóvenes, entonces, ¿cuánto sería alfa más T, T, T? Menos por menos más 3 entre 1, 3. Chicos, ¿se entiende que la suma de raíces es 3 o no? Confirmo. Creo que sí, ¿no? Fácil, ¿cierto? Cardano. Ya, ahora, calculemos el producto, chicos. A ver, y si quiero calcular, por ejemplo, el producto de raíces. ¿Bien? El producto, chicos, dime, ¿cuánto vale? Habla. El producto, ¿cuánto vale? Ahora, jovencitos, dime, ¿el producto cuánto vale? C sobre A. O sea, tiene que ser 7 sobre 1, ¿cierto? Conclusión. Alfa por T, T, ¿cuánto vale? Alfa, T, ¿cuánto vale? 7 sobre 1, me da 7. ¡Qué bonito, profito! Ahí estamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta acá todo bien, cierto o no? Va acá. Oye, Jaime, me estás floreando. ¿Por qué? Jaime, porque el problema te pide té. Y tú, ¿para qué calculas sobre el producto? ¿Acaso el problema te pide eso, Jaime? Me estás engañando, profe. Tranquila, mamita, tranquila. Tranquila. Mira, mira acá. Lo que pasa, hijita, es que no se regale el problema. ¿Entiendes o no? No es como tú. El problema se está escondiendo. ¿Qué dice acá la gente? Tener cuidado con los sinos al usar cardano. Ah, muy bien, ¿no? Claro, ¿no? No es de San Juan del Oligancho, dice Diego. ¿O qué? Que seas cardano. Sí, maldito, ¿no? O sea que la desahogó a su mano. A ver, lo que voy a hacer por acá, chicos, es aplicar la distributiva, ¿no? Ya. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Por acá, chicos. Veamos, miren. Alfa por teta, alfa teta. Más. Alfa por uno, alfita. Más. Ahora. Este uno multiplica el tetita. Y ese uno multiplica el uno. Uno por teta, ¿cuánto vale? Teta más. Uno por uno, ¿cuánto vale? Vale uno. Jovencitos, la pregunta es. ¿Cuánto vale el valor de alfa por teta? ¿Y cuánto vale el valor de alfa más teta? Vamos. Alfa por teta, ¿cuánto vale? Siete. Profito. Alfa más teta, ¿cuánto vale? Vale tres. Interesante, ¿no? O sea, el problema te pedía T, pero cuando tú multiplicas, aparece el producto de raíces y aparece la suma de raíz. Y solamente voy a reemplazar, profito. Alfa por tetita, siete. Alfa más tetita, tres. Ahora esto sí, ¿no? Ahora sí, esto está más fácil que tuyo. Siete más tres, diez. Y más uno, ¿qué vendría a ser, mis chicos? Once. No termino. Jovencitos, entonces se entendió un problema tipo de admisión aplicando el teorema de Cardano. A ver, comentarios. ¿Qué dice la gente que está conectada, chicos? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bacán? ¿Listo? A ver, listo, ¿no? Bacán, 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 bacán. Muy bien, ¿ya? Y para los chicos del Twitch, por favor, que sigan los yapes. Recuerden, chicos, los yapes. Recuerden que se está sorteando el iPhone 13, ¿de acuerdo? A más yapes, más posibilidades para ganar. ¿De acuerdo a los chicos del Twitch? ¿Ya? Bacán, bacán. Ya estamos a contabilizar a todos los yapes que ya habíamos. Bacán. Entra el sorteo. Ya, listo. Sigamos. Quiero participar. Ya, a ver. Fotito. Fotito, chicos. Oh, fotito, rápido. ¿Cómo? Mi maldita la Ingrid, ¿no? ¿Cómo se dice? Ya, sigamos. Ya, ahora sí. A ver. Jóvenes, trabajemos algunos problemas de la salvaguarda. ¿Puede llegar a unos problemitas ya? Ya trabajé para no aburrirnos con pura teoría. ¿Ya, chicos? Problemitas. ¿Sí, por favor? ¿Ya? Gracias. Ya. Vamos a ver. Problemitas. Problemitas, chicos. A ver. Vamos a ver. No, falta. Falta, todavía dirían. Falta, 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 falta. Solamente para no aburrirnos, pues. Si no, vas a poder teoría. ¿Entiendes? Alejandrita, pon el problema número. Pon la 7, Alejandrita. Después la 7 y después la 8. ¿Ya, a mitad? Ya. A ver. Vamos a empezar, chicos, con la 7. ¿Ya? Miren por acá, jóvenes. Importante. A ver. Vamos a colocar el problema número 7. ¿Sí? Alejandro lo voy a colocar ahí. Para lo que puedas ver. ¿No? Ahí está, chicos. Acá va a estar. ¿Sí? Mamita le dice. Ahí. Listo. Veamos. Dice, cuidado. Le hacen lo de sabia, profe. Que sí, sí. Ay, ay, ay. Ya sé. Dice que a la gente muestre la manzanita y sale. Ya. Veamos. Jóvenes, mira. Para hacer la siguiente, chicos, recuerdan lo siguiente. Mira, escucha. Mira. Ahí está. Gracias, mira. En la 7, por ejemplo, dice lo siguiente. Mira, ahí está apareciendo. Ahí apareció. Sí, apareció. Estamos de acuerdo. Ahí se ve, ¿no? Ya dice lo siguiente. Mira. Dice, Enrique compró, Enrique compró ciertos números de sacos de fruta. ¿Por cuánto? Por 240 soles. Si hubiera comprado tres sacos más, con el mismo dinero inicial, cada saco lo hubiera costado cuatro soles menos. ¿Me entiendes? ¿Cuántos sacos de fruta? ¿Cuántos sacos de fruta compró Enrique? ¿Y cuánto le costó cada saco? ¿Cuánto le costó cada saco? Interesantísimo. Escúchame, chicos. Esa pregunta que está por ahí, esa pregunta, pregunta tipo examen de admisión. Igualito viene, igualito viene. Entonces, si nosotros vamos al examen de admisión, en este caso para trabajar una ecuación cuadrática, o sea, olvídate de tu cardano. Porque es mucho más probable que cuando venga el tema de ecuación cuadrática, venga esta cosa. Que venga un texto, y este texto, ¿y qué se va a convertir? En una ecuación cuadrática. ¿Me dejo entender? Entonces, dice así. Primer enunciado, lo leo ya, a ver contigo. Enrique compró ciertos números de sacos de fruta, ¿por cuánto? Por 240 soles. Chicos, la pregunta es, ¿tú sabes cuántos sacos de fruta compró Enrique? Comentarios, ¿tú sabes? Yo lo sé. Alejandra lo sabe. Nadie sabe, sí o no. Entonces, si no sabemos cuántos de sacos de fruta compró Enrique, ¿qué le coloco yo? ¿Qué le coloco yo? ¿Qué le coloco yo? X. Ya, para acá. Entonces, mira, mira cómo lo voy a plantear. Ahora, gánate con el problema, chicos. A ver, entonces voy a hacer así. Mira, el número de sacos, el número de sacos que compró Enrique, ¿cuánto le coloco yo? Al número de sacos, papá, colócale X. Ahora, ya. Enrique ha comprado X sacos de fruta. Pero, ¿sabes qué pasa, chicos? Yo no sé cuánto cuesta cada uno. Profe, el costo profito por unidad, ¿cuánto vale? No lo sé, Jaimito. Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero lo que el problema sí me dice es cuánto se gastó en total. Chicos, una pregunta. Por comprar estos X sacos de fruta, ¿cuánto gastó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto gastó? Hola, están ahí, chicos, están ahí. ¿Cuánto gastó, papá? ¿Cuánto gastó? En este caso dice que ha gastado 240 soles. Te creo, acá viene tu poder. Y acá justamente viene el truquito del problema. Si Enrique compra X sacos y por estos X sacos ha gastado 240 soles, la pregunta es, papá, ¿cuánto cuesta cada uno de los sacos? Te creo, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta? Ah, ya, muy buena respuesta. Oye, ¿escuché una voz femenina por ahí? A ver, ¿escuché una voz femenina, creo? Sí, 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 sí. ¿Quién fue, ah? Confirme. 240 sobre X, ¿no? Me pareció la voz de Dayanita. No sé si escuché bien. Más o menos tenía, ¿no? Me pareció la voz de Dayanita. Entonces, mira, si compra X sacos, y por estos X sacos gasta 240 soles, mis chicos, cada uno de los sacos, ¿cuánto costará? 240 sobre cuánto sobre X. Hasta acá, chicos, ¿me han entendido? Hasta acá, jóvenes, ¿todo correcto? ¿Se entendió? Acá. Ya, a ver, voy a seguir leyendo. Ya, a ver, mira. Segunda, la, en este caso, el segundo reloj dice así. Si hubiera comprado tres sacos más con el mismo dinero inicial. Jóvenes, una pregunta. Lo que viene es una suposición. Está suponiendo. Por ejemplo, yo digo así. No sé, no, a lo mejor no es eso. No es ejemplo, no. A ver, el problema te dice lo siguiente, ¿no? Si hubiera comprado tres sacos más, está suponiendo con el mismo dinero. Eso no pasó. Excelente, no pasó eso. Escúchame, mira. Si él hubiera comprado tres sacos más, entonces ya no hubiera comprado X. Si él hubiera comprado tres sacos más, ¿cuánto hubiera comprado? X más cuánto. X más cuánto. X más tres. Si él hubiera comprado tres sacos más, mira, con el mismo dinero, él hubiera comprado tres sacos más, X más tres, con el mismo dinero, o sea, gastando 240 soles. Te hago una pregunta, chicos. Si él compra más sacos gastando la misma plata, cada saco, ¿tiene que costar más o tiene que costar menos? Comentarios. ¿Tiene que costar menos, sí o no? Porque yo te digo, ya, cúmbrame más sacos, pero cúmbrame más sacos con la misma plata. Entonces, cada saco tiene que costar menos, pues. O sea, chicos, ahora, ¿cada saco costará 240 sobre X? Dime, ¿sí o no? ¿Cada saco seguirá costando 240 sobre X? Ya no. Ya no. ¿Tiene que costar menos, sí o no? Menos. ¿Y qué dice el problema? Cada saco le habría costado 4 soles menos. Y esta es la lógica, ¿no? Si él hubiera comprado 3 sacos más, gastando el mismo dinero, cada saco hubiera costado ¿cuánto? 4 soles menos. De lo que costaba inicialmente. ¿Qué le quito yo? 4. Y terminó. Chicos, ¿se entendió cómo prendí el problema? Comentarios. Hasta ahí, mi gente, ¿se entendió? Va acá. Ahora, escúchame. Te hago una pregunta. Si yo multiplico el número de sacos que he comprado, si yo multiplico el número de sacos que compra Enrique, por el precio de cada saquito, ¿qué me tiene que dar? ¿Qué me tiene que dar? ¿Qué me tiene que dar? ¿El chanchance o no? ¿Lo que gastó o no? Confirma. A ver. Entonces, voy a hacer esta pequeña ecuación. Profito. El número de sacos que compra Enrique, por el precio unitario de cada saco, ¿eso me tiene que dar cuánto? ¿Eso me tiene que dar cuánto, papá? 240 soles. Y el problema, chicos, terminó. Fulminó. Comencitos. ¿Se entendió lo que estoy explicando a mi gente? Comentarios. Dímelo. ¿Todo bien o no? Listo, chicos. Entonces, a partir de él, ya puedo calcular el valor de X. ¿Por qué lo multiplica Adrián? Ah, bueno. Es que es una lógica, ¿no? Ah, mira, Adrián. Ahí, vamos a ver. Ya. A ver, te voy a hacer un problema a nivel especial, Adrián. Sí, nivel especial, ¿ya? Mira, hijo. Mira acá, mira acá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No te digo que es especial. Escucharon la risa. No era normal, ¿no? Escucharon la risa. Escucharon la risa. Sí, sí. No era normal, ¿cierto? ¿No? Un saludo especial, ¿no? Un saludo a la gente del Arco Herrera que está por ahí, ¿no? Conectados. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? La gente del Arco Herrera. Susana Iguchi. Salud a toda la gentita. Hola, gente por ahí. Hola, ¿cómo están? Vamos. A ver, chicas, mira. Una pregunta, mira. Mira acá. Mira acá, mira acá. Escúchame. Por favor, te ríes. Mira, mira. Por ejemplo, imagínate que yo compre tres sacos. Imagínate que yo compre tres sacos. Imagínate que el costo de cada saco, el costo de cada saco es cinco soles. La pregunta es, ¿cuánto se gastó, chicos? A ver, yo compro tres sacos. Cada saco me cuesta cinco soles. ¿Cuánto he gastado? Mira, a nivel ya, a nivel especial, yo compro tres sacos. Cada saco cuesta cinco soles. ¿Cuánto he gastado? Profe, ¿lo puedes graficar ya? Sí, sí, lo grafico ya, mira. Jaimito compra tres sacos. Cada saco cuesta cinco soles. ¿Cuánto he gastado? Cinco más cinco más cinco sería quince. ¿Y qué tengo por acá? Profe, si yo multiplico el número de sacos por el precio de cada saco, ¿qué me tiene que dar? ¿Lo que se gastó, sí o no? Mira por acá. El número de sacos por el precio de cada saco, ¿qué me tiene que dar? Lo que se gastó. Doscientos cuarenta soles. Chicos, ¿me han entendido? ¿Sí o no? Habla. Comentarios. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya, bacán, listo, excelente. Ya. Ahora, escúchame. Cuando ya tienes esta ecuación, cuidado, cuidado. Escúchame. El problema ya salió. Lo único que te pido es esto. Multiplica de forma ordenada. ¿Entiendes? Vamos a ver qué pasa por acá, chicos. Este X multiplica al primero y este X multiplica al segundo, ¿sí? A ver, ¿qué me queda por acá? Si el X multiplica a doscientos cuarenta sobre X, ¿qué pasa? X por doscientos cuarenta sobre X. Chicos, dime, dime, ¿quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Profesor Jaimito, se va en X. ¿Y solamente qué me queda? ¿Y solamente qué me queda? Doscientos cuarenta. Si dice menos, coloco menos. X por cuatro, ¿qué me da? Cuatro X. Profesor Jaimito, qué bonito, profito. Mira, mira. Y sigue multiplicándose. Ordenado. Tres por esa fracción y tres por cuatro. Vamos a ver qué pasa. Más. Escúchame. Vean, si el tres multiplica esta fracción, el tres multiplica arriba. Tres por doscientos cuarenta, ¿cuánto vale? Setecientos veinte. ¿Sobre cuánto? Sobre X. Menos, menos. Bien. Tres por cuatro, jóvenes, ¿cuánto vale? Doce. Y bueno, y esta cosita, chicos, ¿cuánto vale? Doscientos cuarenta. A ver, jovencito, ¿se entendí cómo multiplique o no? X por E, doscientos cuarenta. Menos, menos. X por cuatro, cuatro X. Más. Tres por esta fracción, setecientos veinte sobre X. Menos, menos. Tres por cuatro, doce. Igual a esta cosa. Chicos, ahí dime quién se va. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? A ver, dime quién se va. Dos cuarenta. Este doscientos cuarenta, lo paso a restar. Profito, se va. O sea, la cosa te queda simétrica. Estoy diciendo bien despacio, ¿ah? Menos cuatro X más setecientos veinte sobre X. Menos doce. Igual a cuánto? A ser y. Oye, profe. Me está fregando este X. Tranquilo. Como tengo una fracción, el X multiplica al cuatro X. El X multiplica al doce. Y el X multiplica al cero. ¿Entiendes? Mira, chicos, el X va a multiplicar a todititas. Entonces, por aquí. Mira, me queda lo siguiente. Mira, chicos. Multiplica tranquilo. Multiplica tranquilo nada más. Mira acá. A ver. Profe. X por menos cuatro X. ¿Qué me da? Habla. Menos cuatro X al cuadrado. X por menos cuatro X. ¿Qué me da? Menos cuatro X al cuadrado. Más. Setecientos veinte. Menos. X por doce X por doce X. Igual a cuánto? X por cero. Me da cero. Ahora, voy a hacer lo siguiente, chicos. Mira. Cuando tienes una cuadrática, jamás el término cuadrático puede ser negativo. Chicos, para que este menos se convierta en más. Te escucho. ¿Por cuánto lo multiplico? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por menos uno. Menos uno por menos cuatro. ¿Qué será? Cuatro X al cuadrado. Setecientos veinte por menos uno. ¿Qué será? Menos setecientos veinte. Menos uno por menos doce X. ¿Qué será? Doce X. ¿Igual a cuánto? Cero por menos uno, cero. Por favor, ordénalo. Cuatro X al cuadrado más doce X menos setecientos veinte igual a cero. Qué bonito. Chicos, a ver aquí. Sácale cuarta a todo. Sácale cuarta a todo. Le saco cuarta, le saco cuarta, le saco cuarta y le saco cuarta. A ver, chicos. Si le saco cuarta, ¿qué me da por acá? X al cuadrado. Más. Si al doce le saco cuarta, ¿qué me da? Tres X menos. Si a setecientos veinte le saco cuarta, ¿qué me da? Ciento ochenta. ¿Igual a cuánto? Igual a cero. Jovencito, ¿se dieron cuenta que te quedó una ecuación cuadrática? Ahora, cuando sean problemas de admisión San Marcos, en examen de admisión jamás vas a utilizar la fórmula general. ¿Entiendes? Porque todos los problemas de admisión no preguntan con fórmula general. Los problemas de admisión, chicos, solamente son con aspa simple. ¿Entiendes? Entonces, ya me queda esto. ¿Se ve o no se ve, chicos, esta fiesta simple? Creo que sí. X por X, jóvenes, dime. ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuánto por cuánto? Profito. Quince y doce. O no. Quince por doce me da ciento ochenta. Pero yo quiero que me salga más tres X. Más y menos. Doce. Más quince, ¿qué será? Tres. Termino. Profito. Cada uno, Jaimito, lo igualamos a cero. Acá. X más quince igual a cero. El quince a restar. ¿Y cuánto vale, papá? Menos quince. Abajito. X menos doce igual a cero. El doce a sumar. X vale doce. Ay. La pregunta es, chicos. ¿X cuánto vale? Menos quince o doce. ¿Tú qué dices? Bueno. Regresemos al problema, ¿no? Recuerda, chicos, en este caso que X, ¿qué cosa es? X representa el número de sacos que compró Enrique. Por lo tanto, X es una cantidad. Y si X es una cantidad, el número de sacos X, ¿cómo tiene que ser? X tiene que ser recontraposición o no. Si no, Helen. Es más positiva que tú, mamita. Entonces, el menos quince queda anulado. El X, ¿cuánto vale? El X vale doce. Ahora bien, si el valor de X, chicos, si el valor de X es doce, esto significa que Enrique, ¿cuántos sacos compró? Compró doce. Pero, si el valor de X vale doce, tú me podrías decir, ¿cuánto costó cada saquito? Doscientos cuarenta entre doce. ¿Eso qué me da? Me da veinte soles. Entonces, si el problema me dice, ¿cuántos sacos compró Enrique? Enrique habrá comprado doce sacos. Si el problema me dice, ¿cuánto cuesta cada saquito? Veinte lucitas. Y terminó. Chicos, ¿entendió? A ver, comentario. Aquí dice la gente que está conectada por ahí. Olis. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien o no? ¿Se entendió? Muy bien. Aquí dice la gente. ¿Ves? Así es un problema de San Marcos. Igualito. Así es un problema de San Marcos. Este es el problema que tienes que manejar. Sí, bacán. Listo. Bacán. Tómale, a ver, fotito. Fotito, fotito, por favor. Sí. Rápido. Fotito a la uno. Fotito a la dos. A ver, chicos. Rápido. Vamos. Evita, dice. Sí, bacán el problema. Muy bien, Macarena. Fátima, Yesenia, la Ángela, Josuela, Luis. Muy bien. Profe, ¿cuánto gana por transmitir en Facebook, en YouTube? Si yo también quiero un iPhone, dice. ¿No? Ya, a ver. Vamos a ver. A ver, Alejandrita, por favor, mamita, ponla que sigue la 8. Sí, Alejandrita. ¿Ya? ¿Ya? Ya, termino la clase, Alejandra, y nos vamos a comer ese bicho. No te preocupes, hija, ¿ya? Tranquila, ¿ya? ¿O qué dice? No, no, no. No puedo hacer eso, chicos. No, no. No, no. Dice. ¿Cómo dice? Y no me invitan, dice, ¿no? Eh. O de respeto a mi mamá. La Jenny, ¿no? Un saludo a la mamá Jenny. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? ¿Era tu mamá Jenny? ¿Qué tal, Sito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy el profesor Jaime Zagirre, profesor del curso de Álger. ¿No? Acá es la academia abones. Soltero, señora. Jenny, soltero. ¿No? Ahí, por si acaso, ya me voy vendiendo bien. Sí, chicos, que ya entramos a invierno, chicos, y la verdad que hace frío. No. Dormí solito, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente problema, chicos, ¿ya? A ver, mira. Ese problemita que también me gusta. Escúchame. También me gusta por qué, ¿no? Lo siguiente. Escúchame. Atención. A ver. Dice. Paco ha comprado. Escúchame, mira. Paco ha comprado, en este caso, dos terrenos. Escúchame. Mira acá. Vamos a ver lo siguiente, chicos. A ver. A ver. Paco ha comprado dos terrenos de áreas iguales. ¿Entiendes o no? Escúchame. Primero, escucha. Mira acá. Mira lo que me está diciendo. Mira acá. Mira. Paco ha comprado dos terrenos, ¿bien? Paco ha comprado dos terrenos. Pero dice que esos dos terrenos, ¿qué tiene? ¿La misma qué? ¿La misma qué? ¿La misma qué? Leí. ¿Qué dice ahí? Comentarios. ¿Qué tiene? La misma área. La misma área. ¿Ves? Listo. Uno de forma rectangular. Y el otro de forma cuadrada, ¿no? Entonces, mire. ¿Qué ha hecho en este caso Paco? A ver. Paco ha comprado dos terrenos. ¿Entiendes? Paco ha comprado un terreno de forma rectangular. Y Paco también ha comprado otro terreno. Y el otro terreno, papi, ¿qué forma tiene? Forma cuadrada. Bacán. A ver, chicos. ¿Hasta acá me entienden o no? ¿Sí? A ver, miren. Acá tengo, por ejemplo, un terreno de forma rectangular. Y acá, por ejemplo, tengo yo un terreno de forma cuadrada. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que el problema, chicos, acá me dice? Mira, dice lo siguiente. A ver. Cuyas medidas de sus lados están en metros. En el primer terreno, dice, mira. En el primer terreno, ¿se cumple qué? O sea, en el primer terreno, ¿no? En el terreno de forma rectangular. En el primer terreno, ¿se cumple qué? La medida de largo, la medida de largo, es igual a cuánto? Es igual al doble de la medida del ancho disminuido menos 2. Ah, ya entendí. Ya. La cosa es así, mira. Es así. En el primer terreno, la medida de largo es el doble del ancho disminuido en 2. ¿Lo entendieron o no? Comentario. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entiende esa partecita? Ahora, ¿qué te recomiendo? ¿O sí? Ya. A ver, mira. Voy a hacer lo siguiente. Escucha, mira. A ver. Imagínate que el ancho es x, el largo es x, el largo es x, el largo es x, el largo es el doble del ancho, el largo es el doble del ancho, 2x, disminuido menos, disminuido en 2. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿se entendido o no? Bueno, si el ancho es x, el largo vale 2x menos 2. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Creo que es sencillo, ¿no? Bueno. Ahora, ahora voy a colocar lo siguiente, gentita. Es así. Veamos. ¿Dónde estás? Además, a ver, mongolos hoy, ¿no? Estoy leyendo de la pizarra y agarro la hoja. Vamos, mongolos hoy. Sigo leyendo, mira. Además, escúchame, además. Agarro la hoja y no encuentro el problema, porque es mongolos, ¿no? Además, la medida del lado, además, la medida del lado del segundo terreno coincide con la medida del ancho del primer terreno aumentado en 3. Oye, bacán. Dice así, mira. Además, además, el lado, además, el lado, el lado del segundo terreno coincide. Además, el lado del segundo terreno coincide con quién? Coincide con el ancho del primer terreno. ¿Pero qué dice? Aumentado o disminuido. Aumentado en 3. O sea, como vencidos, la pregunta es, el ladito de este terreno, ¿cuánto vale? Si el ancho del primer terreno es X, este ladito, ¿cuánto vale? Coincide con el ancho del primer terreno aumentado en ¿cuánto? Aumentado en 3. Pero como es un cuadradito, si el es X más 3, esta cosita también vale X más 3. A ver, chicos, ¿hasta acá se entendió o no? ¿Correcto? ¿Sí? Ahora una pregunta, papá. El problema que te dice, las dos áreas, ¿cómo son? 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 En el primer terrenito, habla, háblate, Leo. Chicos, ¿cuánto valdría el área en el primer terreno, chicos? ¿Cuánto sería? Bueno, pues aquí, el área vendría a ser 2X menos 2, ¿por cuánto por X? Ahí está. Y ese área debe ser igual a cuánto, ¿no? Al área de este cuadradito. Y el área de ese cuadrado, ¿cuánto vale? X más 3 por X más 3, ¿cuánto vale, papá? X más 3, ¿a la cuánto? Al cuadrado. Ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa, Paola? ¿Qué estás triste? ¿Estás cansada, Paola? Ya, ahora mira acá. X por 2X, ¿cuánto vale? 2X cuadrado. Menos menos. X por 2, 2X. Igual a cuánto. Chicos, una pregunta. ¿Cuánto vale X más 3 al cuadrado? Habla. ¿Cuánto vale X más 3 al cuadrado? Jóvenes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Producto notable, ¿no? Confirma. X al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, papá, 6X. Más cuánto? 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale? 9. ¿Qué tal, chicos? ¿Entendió? Confirma, confirma. ¿Todo bien o no? ¿Sí? ¿Listo, no? Ahora, voy a hacer lo siguiente, chicos. Se forma acá la ecuación cuadrática, pero ordenalo, pues. Estos tres elementos a restar. O sea, papá, me queda lo siguiente. 2X al cuadrado menos 2X. El X cuadrado a restar, menos X cuadrado. El 6X a restar, menos 6X. El 9 a restar, menos 9, papá, igual a cuánto sería? Qué bonito, a ver, profito. 2X cuadrado menos X cuadrado, ¿qué será? X al cuadrado. Menos 2X, menos 6X, ¿qué me da? Menos 8X. Menos 9. ¿Igual a cuánto, papi? A 0. La pregunta es, ¿podemos o no podemos aplicar en este caso en las pistas? Sí, confirma, confirma. ¿Sí se puede eso o no? X por X. ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuánto por cuánto acá? 9 y 1. Si quiero que me salga, menos 8, menos y más sí o no. Menos 9, más 1, ¿qué me da? Toma. Terminó. ¿Cada uno, hijo, a cuánto le igualo yo, chicos? A cerito. X menos 9, igual a 0. Chicos, ¿X cuánto vale? 9. X más 1, igual a 0. A restar, X4 vale. Menos 1. Pero, chicos, una pregunta. Muy bien, por acá lo vi. Escúchame, una pregunta. Escúchame. Si te das cuenta, ¿qué es el X, papá? ¿Qué es el X? El X es una longitud. Por lo tanto, si X es una longitud, ¿cómo tiene que ser el X? ¿Cómo tiene que ser el X más positiva que Helen? Confirmen. A ver, comentarios. ¿Tiene o no tiene que ser más positiva que la Helen? A ver, dime. Confirmen. ¿Sí o no? La gente lo dice. Entonces, jovencitos, el menos 1 se anula. ¿X cuánto vale? X vale 9. Pagan. Ahora, mire, escúchame. Si el X vale 9, lo voy a reemplazar. Macarena al interno me dice, profe, no creo que sea más positiva que yo. Macarena ha escrito eso al interno. No sé por qué lo ha escrito. No. Profe, no sé o qué. O por Dios. O por Dios. A ver, si X vale 9, chicos, lo reemplazo. Vamos a ver qué pasa, ya. Confirmo, dice Jenny. Mira, mira, hijo, mira. A ver, si X vale 9, profito, este lado también vale 9, chicos. Pero si X vale 9, 2 por 9, 18. Menos 2. Oye, profe, este ladito vale 16. Y si esto vale 16, arriba también vale 16. Profe, el X vale 9, ¿sí o no? Si X vale 9, 9 más 3, 12. Este lado vale 12. Pero como es un cuadrado, 12, 12, 12 y 12. Y el problema, ¿qué me pide calcular? El problema, chicos, ¿qué me pide calcular? El problema me dice esto. Mira, escucha, pido lo que dice el problema. Atención, espérate, espérate. Yo he grabado, yo he grabado, mira. No se ven, ¿no? Ahora le doy fotos ya, ya. Ahora sí, el problema me dice lo siguiente, escúchame. Dice así. Me pide calcular, en este caso, la suma de los perímetros. Mira, atención, por ejemplo, chicos. A ver, jovencitos, en este terreno rectangular, ¿cuánto vale, jóvenes, el perímetro? Bueno, profito, el perímetro vale 9 más 9, 18. 16 más 16, 32. 32 más 18, ¿cuánto vale, papá? 50 metros. Oye, profe, y en este cuadradito, profito, ¿cuánto vale el perímetro? 12 más 12 más 12 más 12, ¿qué será? 48 metros. El problema te pide la suma de los perímetros. ¿Esto cuánto vale, ah? 98 metros. ¿Qué tal, mi gente? ¿Se entendió el problemita o no? Comentario, ¿sí? ¿Correcto? Otro problema, chicos, que también podría ser. No tengo, ahí tenemos dos, ¿sí? ¿Qué tal, jóvenes? Comentarios. ¿Sí, todo bien? Ya listo. A ver, por favor, captura, rápido. Captura, rápido, chicos. Captura. Pon la 9, por favor, Alejandrita. ¿Ya? Por favor. A ver, chicos, rápido. Fotito, ya está. Antes de que no ganen la hora. Mira, aquí ahora son 11 y 10, son ya. Oye, pasó rápido la hora, ¿no? Pasó rápido la hora, ¿no? Vamos a ver si pasó rápido, ¿no? Ya listo. Sigamos. Voy a borrar acá. Ahí tenemos otro problemita. ¿Ya? A ver. Sí, no pasa rápido, ¿no? Sí, no. Pasa rápido el tiempo. Parece chévere, en especial, ¿no? Oye, me acuerdo cuando me tocaba química. Oye, te juro que el tiempo no terminaba, ¿no? O sea, que ese profe parecía, o parecía cinco horas, su clase de profe químico. Y yo, ala, qué aburridazo, ¿no? Eso, qué feo. Sí, feo, ¿no? A veces cuando a nosotros nos gusta, es feo. En serio. Lo mismo que pasa con álgebra. Ah, ya. Maldita Ingrid. Un saludo para Ingrid, con cariño, ¿no? Sí. Maldita. Ya, sí entendí el chiste. Bueno, sigamos por acá. Oye, mira. Oye, ¿qué es eso, ah? Mira, mis horas pasan rápido. Mira, qué bonito, sí. Ya, mira. Ahí, ya, sí. Ya, mira. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? A ver, chicos, miren. Problema número, en este caso, nueve, ¿no? Vamos a ver. Todo es rapidito con usted. Ah, ya, ah, ya. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Todo es rapidito con usted, profe. Ya, miramos. Nueve. A ver, en la nueve me dan lo siguiente. Dice así, mirad. Se define, se define el operador Michi para los números reales. A ver, jóvenes, mira, me dan esto, ¿ya? Chicos. A ver, tema de operadores matemáticos. Mira, gente. A, Michi B. Jóvenes, A, Michi B. Jóvenes, ¿es igual a cuánto? Me toque. A ver, ¿eso cuánto vale por aquí? Eso vale A. Por B menos A. A por B menos A. Más. Más B. Por un A menos B. Termino. ¿Me dejo entender o no? Ahí está. Ahora voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Interesante, ¿no? A ver. ¿Qué hago por acá, chicos? A ver, ¿qué hacemos ahí? A ver, miren. Me dan el operador Michi. Ah, Michi B igual a cuánto? A por B menos A más B por A menos B. A ver. A ver, si fuera un alumno de primaria, a ver. Vamos a buscar en este caso, por ejemplo, un alumno, digamos, no sé. A ver, un alumno de segundo de primaria. Un chiquitito, un chique, inocente, ¿no? A ver, un inocente sería esto, ¿no? A ver, hijo, calcular 4, Michi 3. Facilito, te dicen, ¿no? Mira, profito. A vale 4, B vale 3. A vale 4. Inocente, ¿no? B vale 3. A vale 4. Más B vale 3. Profito, A vale 4. Menos y B vale 3. Opera todo eso. Opera y ya salió otro. O sea, ahí no está mal. O sea, no está mal. Pero recuerda que es un problema a nivel pre. Entonces, si voy a reemplazar a la ligera, pucha, pues, ¿no? Si reemplazo a la ligera, seguramente no va a salir, ¿entiendes o no? Porque recuerda que si es un problema pre, algo debe tener, pues. ¿Entiendes o no? Algo debe tener, ¿no? En este caso también fácil no va a estar. Y por ahí escuché una palabra, Jenny me dice la palabra factorizar, ¿no? Por ahí Jenny me dice factorizar. Y creo que sí va por ahí, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver qué hacemos ahí. Mira, atención. Mira, mira. Voy a hacer esto. Atene. Mira la jugada acá. Mira la jugada. ¿Qué te parece, chicos? Si a todo esto que está por acá le damos una forma mucho más agradable. ¿Eh? Voy a multiplicar. ¿Estamos o no? Multiplico. Tranquilo. No te desordenes. A por B, AB. Menos A por A, A cuadrado. Más B por A, BA. A menos B por B, B cuadrado. Ahora, escúchame. Ahora voy a hacer lo siguiente, mi gente. A, me chivé. A, me chivé, jóvenes. ¿Cuánto vale? Voy a colocar menos A cuadrado. Ordenando. AB más AB, ¿cuánto vale? ¿Dos veces qué cosa? A por B. Menos cuánto, B cuadrado. O, Jaime, Jaime, un momento. O, profe, ¿cómo lo vas a sumar, Jaime? ¿Cómo lo vas a sumar? Son iguales, B. Pero, profe, dice B, A. Acá dice A, B. No seas mongola. Porque si es una multiplicación, el logro de los factores no tiene producto. Son iguales. Por eso lo sumo. ¿Se entiende o no? Ahora, escúchame. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Alguien ve algo? Todavía no ve nada. A ver, miren. En estos tres términos, para que aparezca algo bonito, saco el negativo. Extraigo el negativo. Si tengo menos A cuadrado y le quito el negativo, ¿qué me queda por acá? A cuadrado. Si tengo 2AB y le quito el negativo, me queda menos 2AB. Si tengo menos y le quito el menos, más B cuadrado. ¿Ok? Chicos, una pregunta. Y toda esta cosita que está por aquí, chicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Trinomio cuadrado. Perfecto. Qué bonito, profe. O sea, me queda así, papá. A. Michi B. A. Michi B, papi, ¿cuánto vale? Menos. Coloco menos y coloco un paréntesis. ¿Estamos de acuerdo o no? Menos paréntesis. Él es un TCP. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Vino de A menos B al cuadrado. ¿Qué tal, mi gente? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Y esto que está por aquí, se dan cuenta que es mucho más bonito de lo que está arriba. ¿Cierto? Ahora, voy a trabajar la condición. El problema me dice ahí, ¿no? Dice, 4, Michi 3. A ver, dice acá. 4. Michi 3. Esta cosita, Michi. Michi, ¿quién? Michi X es igual a 4 menos 16. Y el problema me dice esto, ¿no? Hay el menor valor de X. A ver, jovencitos. En la siguiente ecuación, calcular el menor valor de X. Tenden cuidado, ¿sí? A ver, ¿qué hacemos por acá? Chicos perijos. A ver, jóvenes. ¿Podríamos calcular cuánto vale esta cosa? ¿Podríamos calcular cuánto vale 4, Michi 3 o no? ¿Se puede o no se puede? Si se puede, profito. 4, Michi 3. ¿Sabes, Jaime? ¿Esto vale 4? ¿Esto vale 3? ¿Qué me da? 4 menos 3, 1. Al cuadrado, 1. Y con negativo, chicos, confírmame. Esa cosa que está por aquí, ¿se dan cuenta que vale menos 1? A ver, jóvenes, ayúdame, por favor. ¿Se dan cuenta que 4, Michi 3, reemplazando, me da menos 1? ¿Sí? Ya, va acá. Ahora voy a colocar Michi. Michi X es igual a cuánto? A menos 16. A ver. Ahora calcula menos 1, Michi X. Fácil, ¿no? El A vale menos 1. El B vale X, reemplaza. El A vale menos 1. El B vale X. ¿Qué sale, ah? Acá que sale así. Menos. Menos. Paréntesis. A vale menos 1. A vale menos 1. Menos. El B es igual a X. Al cuadrado. A ver, ¿se entendió esa jugada, chicos? Confirmen. Menos 1, Michi X. ¿Es igual a él? Confirmen, confirmen, confirmen. Menos 1, Michi X. Reemplazando aquí. ¿Me sale esto, cierto? Ya. A ver. Jovencito. ¿Y esto cuánto vale? Menos 16. Mira, ¿cómo son los problemas de San Marco? Lo interesante. Lo bonito son, ah. A ver. Menos con menos se va. Solamente me queda esto. Menos 1, menos X. Al cuadrado. ¿Cuánto vale? Y dice. Oye, y esto ya te enseñé ya. Cuando comencé la clase. ¿Se acuerdan? Cuando yo te enseñé. A solucionar una ecuación cuadrática. Si tú tienes un número. Al cuadrado. La pregunta es. ¿Cuántas soluciones toman? ¿Cuántas toman? ¿Cuántas toman? Habla. ¿Cuántas toma? Toma dos. Una positiva y una negativa. O sea. En este caso, Michi X. Menos 1, menos X. ¿Debe ser igual a cuánto? El 2 lo paso como reis. Me da 4, ¿no? Puede ser 4. ¿O qué también? O menos 1, menos X. Debe ser igual a cuánto? Al negativo, ¿no? A menos 4. ¿Ya? Ahora. Ahora, jóvenes. Voy a hacer esto. Bueno. El X va a pasar a sumar. Y el X lo paso a restar. Menos 1. Y menos 4. ¿Qué vendría a ser acá? Menos 5. Menos 1. Menos 4. ¿Qué me da? Menos 5. ¿Igual a cuánto? El X lo voy a pasar a sumar X. Vamos por allá. A ver aquí. El X lo voy a pasar a sumar. El 4 lo voy a pasar a sumar. Menos 1. Más 4. ¿Qué será? 3. Y el X va a pasar a sumar X. O sea, chicos. X puede ser. Menos 5. ¿O X cuánto puede ser? 3. X sub 1 y X sub 2. La pregunta es. ¿El problema qué me pide calcular? El problema, chicos. Me pide calcular el menor valor. ¿Y cuál vendría a ser el menor valor en este caso? Menos X. Y termino. Mira. Un bonito problema, ¿no? En este caso de operadores matemáticos. ¿Ves? Y con qué no me lo mezcló, ¿no? Al final. Con la ecuación cuadrática. Chévere, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué le puso 4 en la última parte? Ah, Cintia. Ah. Haga este. Ah, ya por esto que Cintia. Mira acá. Acá lo hago Cintia. Mira. Recuerda, mamita. Esto, ¿no? Si este número está al cuadrado, ¿qué se cumple? ¿De acuerdo, Cintia? Que menos 1 menos X debe ser igual a cuánto? Más menos la raíz de cuánto. Ahora, ¿se entiende por qué? Si este número, Cintia, está al cuadrado, lo de adentro, ¿cómo tiene que ser? ¿Igual a cuánto? Más menos el 2 como raíz de 16. Ahora, ¿sí se entendió? Y recuerda que esto, ¿cuánto vale? Raíz de 16 es 4. Entonces, ¿esta cosa es igual a cuánto? A más 4. O, ¿esta cosa es igual a cuánto? A menos 4. Y salen los dos casos. ¿Sí? Ya, bacán, chicos. A ver, tomen una fotito, chicos, al toque, una fotito, rápido, una fotito, que se va la hora, rápido. ¿Ven, chicos? Sí, ya, listo. Ya, bacán. Vamos a borrar. Borremos al toque. Gracias, gracias, chicos. Bacán, bacán, bacán. Sigamos, ¿ya? ¿Sí? Ya, ahora, ¿de qué voy a hablar yo? Al toque, chicos, que me viene el tiempo, me viene el tiempo, ¿ves? Como se van volando, ¿no? Vamos a hablar, chicos, a hablar de la discriminante. Miren. Miren. Ya, mira acá. Miramos. Escúchame. Vamos a hablar, jóvenes, ahora, de la famosa discriminante. Escúchame, miren. Cuando hablamos, por ejemplo, de la discriminante, jovencitos, la discriminante le conocemos como delta, triangulito. ¿Y esto cuánto vale? B cuadrado menos 4 veces A. ¿Bien? Probe, pero ¿quién es A, quién es B, quién es C? Recuérdate, chicos. Recuerda que ese A, ese B y ese C, chicos, mira acá, mira acá. Son los coeficientes, son los coeficientes del acuadrático. A ver, ejemplito. A ver, mira. Ejemplucho. Digamos que tenga lo siguiente, ya, a ver. Cualquier ecuación. X al cuadrado menos 4X más 1 igual a 0. A ver, chicos, de esta cuadrática, a ver, calculemos cuánto vale su discriminante. Mira acá, mira acá, mira acá. Esa cuadrática es igual a él. Esa cuadrática es igual a él. ¿Me entiendes o no? Escúchame. Para calcular la discriminante, lo primero que tú debes de hacer es reconocer cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Me entiendes o no? Entonces, lo que voy a hacer, chicos, es eso, ¿no? Mira, primero voy a reconocer, en este caso, mira, voy a reconocer, jovencitos, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, chicos, me va a quedar así acá, mira. Atento. Mira, profe, en este caso pasa lo siguiente, mira. A ver, el valor de A vendría a ser el 1. Mira, el valor de B vendría a ser el menos 4. Y el valor de C, ¿qué vendría a ser? El 1. Si voy a calcular la discriminante, explico la fórmula. B cuadrado menos 4 al cuadrado. B cuadrado menos 4 veces el valor de A que vale 1 por el valor de C que vale 1. B cuadrado menos 4 veces el valor de A por C. En este caso, jovencitos, la discriminante, ¿cuánto vale? Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto vale? 16. Menos 4 por 1 por 1 sale 4. Conclusión, ¿la discriminante es igual a cuánto? 16 menos 4 ¿sigo qué me da? 12. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió o no? ¿Se entiende que la discriminante de esta cuadrática es igual a 12, chicos? ¿Sí? ¿Correcto? Acá. Listo. Ya, a ver, un problemita. Tocan más. Un problema de esto. Alejandrita, por favor, ponte la la 10, por favor, Alejandrita, ¿ya? Sí, por favor, por favor. La 10. Ya, a ver, chicos, vamos a ver qué sale la que viene, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va. Porque nada más. Digo, lo hago todo. La cuadrática es la más importante, chicos. La cuadrática es la más importante. Ya, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Ahí está. Gracias, Helen. Ya, a ver, chicos, mire la 10. Mira, ¿qué me dice la 10? Dice, si la discriminante de esa ecuación cuadrática es 49, ¿de acuerdo? Donde el mayor valor, donde el mayor elemento entero de M representa el número de hijos que tiene Gabriel y Fiorella en el año 2018. Recuerda que M representa el número de hijos que tiene Gabriel y Fiorella. Jóvenes, una pregunta. Si M representa el número de hijos, comentarios, el número de hijos, ¿cómo tiene que haber? ¿Cómo tiene que ser M? ¿Cómo tiene que ser M? Un número positivo y además, ¿qué? Entero. No vayas a decirme, profe, ¿M puede ser 3,2? No, 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 si ellos vivieron un matrimonio con buenos y malos momentos, ¿no? Eso nunca va a pasar, ¿ya? Si ellos vivieron un matrimonio con buenos y malos momentos, bueno, más malos que buenos, ¿no? Seguramente será así. A ver, hasta el momento que decidieron qué cosa, tener un hijo más. O sea, ¿qué entienden hasta ahí? Bueno, hasta lo que yo entiendo acá es que Gabriel con Fiorella ya tienen hijos. Pero como Gabriel la quiere asegurar, ¿entiendes? Para que no se vaya, ¿qué hace Gabriel? Chuchuchuchuchu, le hace un hijo más, ¿entiendes? Para asegurarla, ¿me entiendes? Para asegurarla y no se vaya, ¿ya? Dice, ¿no? Decidieron tener un hijo más, eso es, no, sí es lo que entiendo, pero problema de eco, ¿tú he entendido eso? Mira, problema de eco, la clásica ese. Su último hijo nació en mayo de 2020, ¿no? Y dice, ¿cuántos hijos tienen en la actualidad? A ver, chicos, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué entendemos en este texto? A ver, y a ver, comentemos por qué, ¿qué dicen? A ver, José me dice, profe, lo que yo entiendo es que si quiero asegurar a una chica debo hacerle hijos. No, hay que asegurar la especie, me dice Hiroshi. No, tampoco. No. A ver, voy a hacerlo, ¿por qué? Que no hay que tener más hijos. Mejor a la raza, profe, dice, eso es falso. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos, me atentos, ya, a ver, en ese problema, por ejemplo, ¿no? En ese problema número 10, por ejemplo, jóvenes nos hablan de la discriminación, ¿no? Vamos a ver, gente, mira, atención. Miren, chicos, en ese problemita, la ecuación cuárdica, ¿quién es? Es x al cuadrado, es x al cuadrado, más mx, menos 12, ¿no? Igual a 0. Esa es la ecuación cuárdica, x al cuadrado, más mx, menos 12, ¿bien? Dice, la discriminante es igual a 49. Chicos, en esta cuadrática, su discriminante es igual a, ¿cuánto, papá? 49. La discriminante es igual a, ¿cuántos, jovencitos? A 49. Bueno, ¿qué te parece si calculamos la discriminante? Esta cuadrática es el, el valor de A es 1, el valor de B es M, cuidado con los signos A, y el valor de C, ¿cuánto vale? Menos 12. Profesor Jaimito, simplemente voy a calcular la discriminante. Acá está la fórmula, papi. B cuadrado, M cuadrado, menos 4 veces el valor de A, ¿cuánto vale? 1. Y el valor de C, ¿cuánto vale? Menos 12. B cuadrado, menos 4 veces el valor de A, y por C. Pero el problema, chicos, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué la discriminante, papá, es igual a cuánto? A 49, M cuadrado, menos por menos, más. 4 por 1, por 12, ¿qué me da? 48. ¿Igual a cuánto? A 49, lo paso a restar. M cuadrado, es igual a cuánto? 49, menos 48, 1. Pero, si M está al cuadrado, chicos, ¿cuántas soluciones toma? Dime, ¿cuántas toma? Toma 2, profito, va a tomar una posi, y va a tomar una negativa. La raíz de 1 es 1, M puede ser 1, o M puede ser menos 1. Pero, chicos, ¿qué pasa? Dice que M representa el número de hijos, que tienen Gabriel y Fiorella. Entonces, ¿cuántos hijos tienen ellos? Se toma el posi, ¿no? Muy bien. Entonces, jovencitos, Gabriel y Fiorella tienen un hijo. Entonces, Fiorella, al tener un hijo, ¿qué pasa? Todavía puede separarse y ser soltera todavía. Un hijito, sí, no más, ¿no? Sí, todavía puede. Pero, Gabriel es vivo y le hace un hijo más, Azul, ¿no? Dice, no, dice, no, Gabriel, yo te quiero mucho, ¿no? Te amo. Tiene un hijito y le hace un hijito más, Azul. ¿Ya? Entonces, chicos, conclusión, cuántos hijos ahora tendrán en este caso, ¿no? Bueno, con dos hijos ya, ya sé lo que decía, viene más o menos, ¿no? Acá. En este caso, chicos, dos hijos. Terminó. Cha, cha, ya está. ¿Qué tal, jovencitos? ¿Se entendió o no? ¿Cuántos hijos tienen en la actualidad, papá? Dos hijitos. Terminó. Ya está. Fácil, ¿no? Problema con la discriminante. Interesante problema, ¿no? Entonces, chicos, pericos, eso es importante, ¿sí? ¿Usted algún día se casará? O no, creo que me he separado, ya, no quiero casarme, ya. O hijo para cada, o hijo para cada, ah, verdad, no, sí, sí, o hijo para cada. O para cada, ¿no? Ya, ya, a ver, ya, bueno, ese es el problema número 10, ¿no? A ver, ya, a ver, tomen fotito, 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 por favor, chicos, seguí al toque, fotito, ya, fotito, chicas, a ver rápido, ya trabajamos un problema con la discriminante, y te dejo la última, ¿sí? Te dejo acá la ultimita, ¿sí? Para, antes que me vayan el tiempo, chicos, acá, si tratas de avanzar todo lo que puedo, ¿ah? La cuadrática, y con eso voy a acabar la, la, la parte de cuadrática, ¿sí, jóvenes, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿para qué me sirve la discriminante, chicos, miren, ¿para qué me sirve la discriminante a mí, por ejemplo? A ver, miren, jovencitos, cuando yo, por ejemplo, utilizo la discriminante para esto, para el análisis, de las raíces, miren, chicos, vamos a ver en este caso, el análisis, de las raíces, de una ecuación cuadrática, ahora, para poder analizar, las raíces, ¿sabes de quién depende? De la discriminante, B cuadrado, menos cuatro veces a por c, para poder saber, cómo son, las raíces, en una cuadrática, ¿qué me importa a mí? Escúchame, la discriminante, caso uno, caso dos, ¿sí? Caso tres, vamos a mirar, tres casitos, ¿ya? Son importantes, cada casito, chicos, es importante, ahora, cada caso, ¿por qué se diferencia, no? Ah, mira, por el valor de la discriminante, caso número uno, discriminante mayor a cero, caso número dos, discriminante igual a cero, caso número tres, discriminante menor a cero, ahora, vamos a ver, chicos, ¿qué significa el caso número uno? Mira, atento, si la discriminante es mayor a cero, ¿cómo son las raíces? Raíces reales, mira, discriminante mayor a cero, raíces reales, caso dos, discriminante igual a cero, también, raíces reales, qué bonito, profe, profito, caso tres, discriminante menor a cero, raíces, raíces, ¿raíces qué? no reales, interesante, ¿no? Ahí está, siguiente, mira acá, mira acá, atención, dos, segundo punto, si la discriminante es mayor a cero, ¿qué pasa? Raíces, diferentes, ¿me entiendes o no? Ahí está, escúchame, segundo punto acá, discriminante igual a cero, raíces, ¿qué? iguales, acá, tres, raíces no reales, ¿cómo son? Raíces complejas, vamos a ver, complejas, y, conjugadas, terminó, ahí está, entonces jóvenes, mira, puede pasar esto chicos, a ver, con la discriminante, yo qué puedo saber, cómo son las raíces, ¿entiendes o no? Con la discriminante, en este caso, yo puedo saber, cómo son las raíces, si la discriminante, es mayor a cero, cómo son las raíces, raíces reales, pero también cómo son, diferentes, caso número dos, si la discriminante, es igual a cero, cómo son las raíces, las raíces, también son reales, pero no cómo son, las raíces, son iguales, ahora, te hago una pregunta chicos, cuando en una cuadrática, las raíces, son iguales, que se cumplía, alguien recuerda por favor, a ver chicos, rápido, si las raíces, son iguales, que se cumplía, rápido, ya te enseñé, ya te enseñé, cuántas soluciones, cuántas soluciones habla, una sola, sí o no, en este caso chicos, se cumple, que existe solución, solución única, chicos, me dejo entender o no, me entiendes, si las raíces, son iguales, existe la solución única, o sea, si un problema te dice, la siguiente ecuación cuadrática, presenta solución única, si la cuadrática, si una cuadrática, presenta solución única, la discriminante, debe ser igual a, cuánto a cero, a esa es una cosa diferente, en este caso, ahorita estaríamos hablando, de la ecuación paramétrica, en este caso, estaríamos hablando, de una ecuación paramétrica, no de una ecuación cuadrática, se entiende, hijita, si se entiende, es una cosa, la ecuación paramétrica, o lenca, y otra cosa muy distinta, la ecuación cuadrática, ya, si, ahora mira, escúchame, entonces, si la discriminante, es igual a cero, que pasa, la solución única, raíces iguales, raíces reales, caso número tres, discriminante menor a cero, raíces no reales, raíces no reales, como son, complejas, y con jugadas, ahora, si en un problema, solamente menciona esto, la siguiente cuadrática, presenta, raíces, reales, escúchame, si el problema, lo dice secas, la siguiente ecuación cuadrática, la siguiente ecuación cuadrática, presenta raíces reales, al toque, tú, que vas a aplicar, profe, para que tenga raíces reales, que tiene que pasar, la discriminante, chicos, como tiene que ser, como tiene que ser, en este caso, mayor o igual a cuánto, escúchame, mayor o igual a cero, y terminó, me dejo entender o no, si el problema te dice, la siguiente ecuación cuadrática, presenta raíces reales, no te dice si son iguales, no te dice si son diferentes, solamente te dice, raíces reales, recuerda esto, discriminante, mayor o igual a cero, y terminó, bueno jovencitos, y hasta acá chicos, he llegado con la clase, del día de hoy, espero chicos, se haya entendido todo, toditito, a la profesión, bueno jóvenes, gracias por estar conectados chicos, todos ustedes, gracias por su tiempo, el tema de ecuación cuadrática chicos, es un tema bastante importante, en examen de admisión, por ejemplo, a los chicos del área D, y el área E, por ejemplo, en el último examen jovencitos, vino el tema de ecuación cuadrática, ¿entienden? Chicos, buenos jóvenes, cuídense mucho, gracias por su tiempo, que tengan un bonito comienzo de semana, y a la mujer, sí, chau.